Un buen día con un guau y un miau Un bebé no se desconcertó No era un buitre ni un lobo feroz Solo un perri gato llamado Cacto Cacto, Cacto Solito en el mundo vive el pobre Cacto En cada esquina y por toda la ciudad El pobre Cacto siempre alerta está Sus enemigos tienen mala intención Pero él siempre canta esta canción Cacto, Cacto Cacto, Solito en el mundo vive el pobre Cacto Cacto, Cacto Solito en el mundo vive el pobre Cacto